hola buenos días a todos y bienvenidos a mi canal youtube cosas de bolsa como casi todos los días vamos a analizar una serie de acciones en este caso son inditex adidas logista solaria santander fluida y ag y bueno pues antes de empezar me gustaría recordaros que suscribas al canal si no habéis hecho ya le deis un like si os gusta este tipo de vídeos y lo más importante de todo aunque vosotros creáis que no es importante compartir compartir en facebook en twitter en pc bolsa mega bolsa que bolsa ranking investing donde vosotros queráis pero compartir porque vuestra ayuda es fundamental para hacer crecer el canal bueno estaba aquí viendo en la página de pc bolsa un vídeo que me mandó el enlace uno de vosotros un suscriptor y bueno pues estaba viendo la opinión de este señor sobre algunos índices como inditex farmar tesla y el comportamiento de los ceos y la verdad que me ha parecido unos comentarios bastante interesantes en gran parte estoy de acuerdo pero en mucha otra parte estoy totalmente en desacuerdo de hecho hay una parte en la que intenta defender a la señora marta ortega la hija de emancio ortega como presidenta de inditex y a mí pues prácticamente me daba la risa a intentar defender que una señora está preparada para ser ceo de una compañía porque es hija del fundador porque principalmente el hecho es que es hija del fundador bueno pues me ha parecido unos comentarios bastante desafortunados y eso que conociendo la trayectoria de marta ortega es una persona yo creo que bastante preparada para ser ceo de inditex que inditex no es una empresa pequeñita es una empresa muy grande y para ser ceo de esa empresa tienes que ser una persona extremadamente preparada yo creo que ella lo cumple pero también creía que el señor pablo isla antiguo ceo de inditex también lo era entonces no veo esos argumentos de estar mejor preparada porque es hija del fundador y entonces ahí no lo comparto también tiene alguna serie de declaraciones en el que inditex es una una empresa muy noble y cito textualmente porque sus directivos están luchando constantemente por sus propios intereses bueno pues yo ahí no sé exactamente lo que ha querido decir pero no lo comparto en absoluto es decir cuando tú tienes una empresa en los que en lo que los propios directivos están luchando solo por mantenerse ellos solo por ellos tienes un desastre yo creo más la teoría de que hay que luchar por uno mismo y por los demás el momento que tú solo luchas por tus intereses vas a hundir cualquier sistema ya sea una empresa o un conjunto de amigos o cualquier otro sistema donde haya muchas personas así que desde luego el vídeo es interesante que escucharlo con atención comparto bastante en el comportamiento de la dirección de farmamar sobre todo en la manipulación del mercado ojo lo está diciendo el que manipula en el mercado contratando empresas como objeto de jb capital para ir moviendo acciones comprando y vendiendo y generando expectativas y noticias falsas y bueno está bastante bien el vídeo está muy muy interesante la verdad que hay que escucharlo con atención bueno vamos con inditex vemos que la que ésta ha dejado dos gaps tremendo el otro día no tan la casualidad que anunciaban lo de la hija de de la mancia ortega marta ortega como nuevo ceo de la compañía y de la casualidad que había unas caídas brutales de la cotización marcando unas ciertas debilidades pero estas debilidades ya las comentábamos nosotros hace meses no hace falta que sustituyan al ceo de la compañía simplemente esto es la mecha que enciende el polvorín porque ya se estaba preparando estábamos viendo una estructura bastante débil donde veíamos divergencias bajistas o lo por lo menos divergencias no tales divergencias sino dudas de los accionistas de si la empresa estaba cara o barata tenemos que saber que ya lo he puesto en varias ocasiones hay que ampliar siempre el gráfico y tenemos que ver de dónde viene inditex viene de precios muy bajos de cotizar por debajo de los 10 euros llegar a un máximo de 33 euros que con la entrega de dividendos en realidad estos son 36 euros y después de varios vaivenes lo que estamos viendo aquí es que está muy cerquita acaba de tocar muy cerquita a los máximos históricos lo nunca es bueno comprar en esa zona sobre todo si no hay fortaleza y es una de las cosas que le pasa en ditex vemos como estos máximos crecientes van acompañados de unos máximos decrecientes ligeramente decrecientes en el mac y eso siempre es una señal de debilidad tiene que haber muy buenas noticias para romper al alza y eliminar ese tipo de máximos pero como estáis viendo aquí el mac llega a marcar un 1 con 16 en la escala un 1 con 16 es muchísimo entonces es muy difícil que marque por encima de ese valor el mac para romper esa tendencia bajista así que lo único que ha hecho es confirmar una estructura bajista donde no tenía que haber roto de ninguna de las maneras está esta línea de tendencia y fijaros como la ha roto pero además que en la media de 50 sesiones prácticamente está inclinada a 45 grados y va directamente a buscar esa media de 200 sesiones lo cual va a ser la puntilla en el momento que corte a la baja el desplome en ditex puede ser bastante grande tiene que ir acompañado de resultados anuales que tampoco son no han sido muy buenos últimamente pero bueno es la puntilla que le falta para romper a la baja hasta dónde puede llegar pues tranquilamente si hacemos un retroceso de fibonacci desde este máximo de aquí ahí podéis tranquilamente hasta el 38 2 que pasa por 25 euros y no es ninguna locura fijaros que cuando cuando comenzó el año en el 2021 este año 2021 llegó a bajar de los 24 euros que no es ninguna broma fijaros como la ha influenciado bastante la pandemia y llegó a tocar precios incluso por debajo de los 20 casi por debajo de los 18 euros así que no es ninguna locura corregir hasta los 25 euros incluso un poquito más así que mucho cuidado con el text porque presenta debilidades que se van a confirmar dentro de poco adidas en el mercado alemán aquí tenemos esta empresa nos la pedía nuestro amigo que lo tengo aquí apuntado donde estás manuel día bueno manuel día nos presentaba de esta empresa adidas que no es mala empresa tampoco en el testing no junto con rebu que formarán parte de la misma empresa pero ya vemos una estructura clásica de debilidad fijaros como la pandemia también afecta muchísimo por supuesto a los textiles la textil deportiva tiene una zona de consolidación muy pequeñita como la mayoría de las empresas que llevamos comprobado de los últimos meses pero fijaros ya llevo una trayectoria alcista bastante buena y empieza a hacer un arco este arco no indica otra cosa que debilidad fijaros como pasa de ser mínimos y máximos crecientes al de repente estancarse en los máximos haciendo un doble techo en esta zona de aquí que pasa por los 297 euros y de repente empieza a hacer mínimos decrecientes bien pues alguna noticia algo parecido unos resultados muy buenos el día 7 de mayo 2021 de repente el volumen crece pero nada espectacular estamos hablando de dos veces el volumen medio con lo cual no podemos hablar de un gap de escape se produce este gap y este gap es un gap mentiroso tampoco no podemos decir que es un gap de escape por debajo de tres veces el volumen normal diario a esto se llama gap mentiroso y hay mucha gente pues que no me cree porque lo he dicho en varios vídeos y siempre me contestan los mismos argumentando los mismos datos cuando se produce un gap con un volumen tan bajo aunque sea el doble es un volumen bajo el doble de interdiario se produce pues una una zona de más debilidad todavía creando máximos crecientes pero vemos que no tiene ninguna fuerza compradora porque el volumen hasta desciende y todo y después cierra el gap a los pocos meses por el camino va dejando más gap que va cerrando tranquilamente y fijaros hace pocas semanas corta la media de 50 sesiones a la baja la de 200 intenta recuperar pero no hay manera y por el camino va dejando gap por cerrar ya lo cerrará en su momento pero fijaros mínimos decrecientes debilidad absoluta así que estamos viendo una estructura muy débil y ahora estamos viendo la confirmación de esa estructura muy débil así que le va a llevar a valores bastante bajos seguramente yo me fío más de los retrocesos del fibonacci que de los soportes esperan que ajustó el gráfico vamos a poner hasta esta zona donde termina consolidación y podemos ver cómo está tocando en estos momentos el 38 2 de toda esta subida así que es posible que rebote ahí se queda ahí si es un buen soporte y la compañía de volumen pero si no posiblemente podamos ver el siguiente nivel que es el más feo que es el 227 euros si esa zona de aquí que hay muchísimo movimiento hay bastante volumen comprado en esa zona no aguanta podríamos incluso ver mínimos del año 2020 así que hay que tener mucho cuidado con adidas porque ahora mismo no está presentando ningún tipo de fortaleza logista logista le pasa casi tres cortes de lo mismo vemos después de la caída de la pandemia una zona de consolidación y a partir de aquí es que este gráfico le ha hecho un montón de empresas a partir de aquí de este mínimo vuelve otra vez a tirar hacia arriba si nosotros trazamos el respectivo que aquí está el respectivo retroceso de fibonacci podemos ver que ha atravesado con fuerza el 61 8 que es un soporte muy importante para aquellas empresas que tienen una estructura alcista fuerte como era en este caso está presentado una estructura alcista fuerte fijaros que una vez que corta la media de 50 sesiones por encima de 200 el precio llega hasta la mitad que separa las dos medias pero no la toca en ningún momento eso es señal de fortaleza sin embargo después hay un pequeño desplome un pequeño no un desplome importante que le lleva a atravesar con facilidad los 61 8 y eso que le hace pues si duerme por debajo de su soporte lo más probable es que vaya a tocar el siguiente que pasa por los 16 euros claro que el máximo estaba en 19 va a ir a buscar los 16 euros si no tiene aguante el 50 por ciento de fibonacci que son esos 16 euros seguramente pasará el siguiente soporte que son los 15 con 40 así que también logista ahora mismo estaba una zona bastante delicada tiene que corregir toda esta subida lleva más de un año subiendo y ahora necesita una corrección esperemos que sea rápida toque 38 2 que pasa por los 15 40 y otra vez para arriba con proyecciones alcistas porque no presenta absolutamente ninguna debilidad fijaros que divergencias antes de esta corrección había ciertas divergencias donde veíamos que los mínimos cada vez eran más bajitos en el mac mientras que los mínimos crecían pero no había nada llamativo muy espectacular en esta zona eso sí en esta zona de aquí ya confirmaba las debilidades donde los máximos son crecientes y en el mac fijaros ya eran decrecientes este punto de aquí el doble techo cuando tocó ese doble techo y rebotó hacia abajo ya era señal de venta segura vamos con solar ya solar ya se está estrechando las medias le falta un tris para que la media de 50 sesiones toca la de 200 ya veremos qué es lo que hace pero por ahora no muestra ningún síntoma de fortaleza tenemos aquí está clavicular que nos propondría nos propondría aún uno de los suscriptores donde estaba formando un hombro cabeza hombro invertido con proyecciones hasta los 21 euros que son bastante lógicas para este tipo de empresa cotizar en 21 euros es un precio bastante lógico y lo que estamos esperando ahora es haber esa confirmación de corte al alza para eso necesitará cuatro o cinco velas verdes consecutivas para realizar ese corte pero fijaros que el volumen no acompaña ayer fue un día de bastante indecisión y hoy está siendo un día con un volumen bastante bajo como vemos en el mar pues no apreciamos ningún tipo de divergencia tanto en máximos como en mínimos por ahora no podemos decir nada más simplemente a la espera de comportamiento de esa media de 50 sesiones el santander uno de los bancos prácticamente de los bancos más débiles que ahora mismo en el ibex y bueno estamos viendo un comportamiento algo raro está bajando con muchísima fuerza por culpa de la nueva variante pero además no ha tenido absolutamente ninguna recuperación y en el momento que ha recuperado un poquito ha vuelto a abrir a la baja pues como las noticias estamos hablando de un banco con estructura bastante débil a pesar de los resultados ahora mismo es de los bancos más débiles del ibex 35 y además tiene una zona muy clara de venta estamos hablando de una zona que ronda los 2 euros 97 donde en un principio había colocado uno de los máximos en esta valla he movido a esta en esta zona aquí había había hecho un máximo en los 22 euros 98 2 0 97 con un doble toque en esa zona después escala y a partir de ese precio debe ser un precio psicológicamente muy fuerte porque va dejando caps por todo el camino y es siempre la misma zona 2 euros 98 2 euros 97 2 0 96 donde deja un gap que lo cierra el segundo día vuelve a abrir dejando una gap en esa zona cuando lo quiere tapar vuelva a dejar otro baja y justo en 2 en 3 euros vuelve a abrir un gap a la baja vuelve a abrir por debajo de esos 2 97 y vuelve a dejar otro gap por el camino es decir tenemos una banda que ronda los 2 97 que es un precio psicológico muy fuerte para esta acción donde seguramente le va a costar volver a verlo porque las debilidades que está marcando ahora esta empresa son abrumadoras fijaros que no estamos viendo una divergencia clara en el mar en ningún momento ni por máximos ni por mínimos y la media de 50 sesiones prácticamente está bajando en 45 grados le falta muy poquito para cortar la baja la de 200 en el momento que lo haga será una señal de activación de más debilidades que le harán bajar el precio con muchísima fuerza y fijaros que el soporte de 50 por ciento de fibonacci porque ahora mismo está muy cerquita de 61 8 que seguramente lo perderá por el tipo de velas que está dejando y el 50 por ciento de decir una chip pasan por 2 euros 45 una zona que en antiguamente ha tenido bastante bastante fuerza compradora en esa zona pero fijaros que tiene varios gap en esa zona donde no ha podido superar el precio así que hay que tener mucho mucho cuidado con el 50 por ciento de fibonacci porque lo puede perder si pierde el 245 el siguiente nivel es 220 221 es una zona también muy fuerte fijaros como abre con gap al alza aquí ya hay un poquito más de volumen tampoco es un volumen exagerado porque al día siguiente cierra ese gap pero son zonas muy importantes por los que está dejando así que cuidado con el santander que puede verse precios en torno a 2 21 hasta 2 45 sin ningún problema fluida nos está engañando esta empresa creíamos que estaba haciendo una estructura bajista de mínimos cada vez más bajos y máximos decrecientes y sin embargo ha tenido hace poco un comportamiento bastante bueno y sorprendente estaba dejando una divergencia alcista si os fijáis aquí en esta zona de aquí marca un mínimo en el más creciente comparado con esta zona aquí por supuesto aquí tenemos la divergencia y sin embargo en este último mínimo cambia el asunto ya no es capaz de hacer mínimos decrecientes y además ahora anula toda esa divergencia que estaba creando eso es buena señal pero había dejado un gap sin cerrar en la zona de los 31 perdón desde aquí abajo desde los 31 euros 60 lo voy a modificar porque lo tengo mal puesto hay 31 euros 60 tocó dos veces ese gap y fue incapaz de cerrarlo eso indica fortaleza pero en un futuro tiene que cerrarlo así que hay que tener mucho cuidado también porque esa zona puede ser una zona de buena compra pero no me fío de la estructura parece ser que ha empezado una nueva triangulación la cual no me atrevo a dibujar porque todavía no hay suficiente información ya veremos lo que hace en las próximas dos semanas la traeré otra vez dentro de un par de semanas porque el gráfico se está poniendo muy interesante ha tenido unos resultados muy buenos trimestre a trimestre cada trimestre que pasaba triplicaba los del año 2020 lo cual es muy buena señal y siempre viene acompañado de noticias positivas compra de empresas americanas ya sabéis todas vinculadas con el sector de las piscinas de higiene de las piscinas lo cual siempre es señal de fortaleza pero hay que tener mucho cuidado porque para no se sabe exactamente qué estructura es la que nos deparará en los próximos meses no sabemos si es una triangulación o va a marcar otro mínimo aprovechando para cerrar este gap el cual ya indicaría más debilidades ahora mismo está en tierra de nadie viaje bueno pues lo que estábamos comentando el otro día que tenía pinta de que iba a cerrar este gap tan gigantesco que había dejado en un euro 82 con 61 83 y como vemos ha presentado otra vez resultados pues que no son las velas que está dejando no son nada nada buenas había dejado una vela roja de rechazo a la zona después deja un doji asimétrico de patas largas pero asimétrico de total indecisión y hoy lleva una zona una vela roja bastante grande lo único bueno que podemos decir es que el volumen no es no es una cosa seria para el día de hoy pero seguramente si no es capaz de darse la vuelta para cerrar este gap irá a visitar el 150 otra vez fijaros que ha dormido por debajo de ese nivel eso siempre es una señal de debilidad eso significa que podría bajar hasta el siguiente soporte ya no merece la pena hacer un retroceso de fibonacci por todos los avances que ha tenido tan gigantescos en esta zona y luego el retroceso de fibonacci lo ha perdido al 100% claro que el retroceso de fibonacci en este tipo de acciones funciona muy bien en el corto y en el medio plazo pero a largo plazo no tiene mucho sentido es mejor trazar los soportes por volumen y además en esta zona aquí en 1 16 1 17 1 15 en esta zona tenemos un gap sin cerrar si este soporte que decíamos ya hace muchos meses era un soporte que no era muy claro que es la zona 1 50 si no es capaz de aguantarlo por segunda vez y duerme por debajo con total seguridad se va al gap de 1 16 en la zona de 1 15 1 16 en esa zona todo depende de lo que haga las próximas semanas en esta zona de aquí si cierra este gap y rebota hacia abajo dependerá mucho de si vuelva a rebotar en media de 50 pero en el soporte 150 si ahora mismo en esta semana la que viene principio de la que viene vuelve a dormir por debajo de este soporte de 1 50 con total seguridad se va al gap de 1 16 en la punto clave está en la media de 50 sesiones justo está ahora mismo la parte alta en la parte alta del gap si por cualquier motivo subiese a cerrar este gap y choca con la media de 50 sesiones y retrocese y retrocediese sería otro punto de debilidad que nos haría pensar que seguiremos en trayectores así hasta que no presente resultados trimestrales positivos todo depende mucho de esta zona y de este soporte estas dos zonas van a ser clave en las próximas semanas hay que estar muy atento a ver qué es lo que sucede bueno una vez más te lo pido si te gusta este tipo de vídeos por favor dale un like y lo más importante comparte comparte por nos vemos mañana el siguiente vídeo y como digo siempre un saludo a todos y chao